El día de hoy vamos a poner a prueba un video de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma para generar energía eléctrica infinita usando sal. Esto está muy interesante, solo esperemos que en realidad funcione, sea cierto y sin más, empecemos. Y bueno amigos, estos son los materiales que vamos a utilizar para realizar esto. Aquí tenemos un foco, también tenemos dos imanes. Una pila, alambre de cobre, dos vasos de vidrio y sal. Ahora lo que vamos a hacer es, con la ayuda de un serrucho o una amoladora, cortar toda esta parte y quedarnos solo con la parte del centro que tiene la pila, una especie de carbón. A enrollar un poco en esta parte. Y ahí está. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a enrollar este tubito de acá. Ya casi terminamos. Y listo. Ahora sí, retiramos. Y así es como nos ha quedado. Ahora el otro. Enrollamos un poco de alambre de cobre. Ya está. Y el mismo procedimiento en este otro lado. Porque en realidad lo estamos usando de molde, nada más este tubito de plástico. Para que nos quede una especie de resorte de cobre, ¿no? Y ahí está. Ahora retiramos este moldecito, este tubito de plástico. Y ahí está, nos queda así. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, con la pistola de silicona, en estos dos lados lo vamos a fijar o asegurar para que no se estén moviéndonos pronto. Ahí está. Y ahora, este otro lado. Y ya. Dos vasos de vidrio. También tenemos dos imanes. Introducimos un imán a cada vaso. Y este otro en este otro vaso. Y ya está. Echar agua a estos vasos. Ahí. A este otro también. Y yo creo que ya está. Una cucharada de sal a cada vaso. Ahí está. Uno a este lado. Y otro a este otro vaso. Y ya está. Ahora un poco de silicona acá. Y otro poco acá. Y esto colocamos acá. Abrimos un poquito más. Este lado también. Vamos a colocar esto acá. Abrimos un poquito más. Esto también un poquito más de espacio. Lo aseguramos de este lado también para que quede fijo. Y también acá. Ahí quedó fijo. Estos cables vamos a colocarlos de una vez acá. Y ya lo tenemos listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es. Vamos a colocar nuestro foco. Ahí está. Ahora le ponemos un poquito de estaño. Ahí. Ahí está. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es. Soltar esto ahí. Y bueno amigos. Ahora sí llegó el momento de probarlo. Miren como ustedes pueden ver. Así es como nos ha quedado. Y ya lo hemos terminado. Y ya hemos extrañado en este lado. Y nos dicen que colocando este cable en la parte de acá del carboncito. Va a hacer que enciende a este foco. ¿No? Vamos a ver si es que en realidad funciona ¿no? Ahí vamos. A la una, a la dos y a las tres. A ver. No pasa nada. Ya lo pusimos a prueba. Y como ustedes han podido ver. Esto no llegó a funcionar. Dale like si te gustó. Suscríbete para volvernos a encontrar. Yo soy Altés Jara. Y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.